Buenas noches a todos y bienvenidos a la Casa de América en esta mesa redonda volver sobre sus pasos de homenaje al gran director cubano Tomás Gutiérrez Alea con motivo del 90 aniversario de su nacimiento. Queremos de esta manera rendir homenaje a una de las grandes personalidades del cine latinoamericano y del cine universal. Titón, como creo que la mayoría de sus amigos le conocía, es sin lugar a dudas uno de los grandes cineastas del cine contemporáneo, un intelectual imprescindible del siglo XX con su veintena de títulos de largometrajes documentales y cortos. La vigencia e incuestionables aportes de su obra a la cinematografía universal, su filmografía e ideario teórico es objeto de revisión permanente a través de retrospectivas, seminarios, ensayos críticos. La mesa redonda de hoy, volver sobre sus pasos, contará con invitados de excepción y tenemos aquí a la actriz y directora Mirta Ebarra. Bienvenida, Mirta. Al director y guionista Fernando Pérez. Fernando, que además es un fichaje ya de esta casa y le agradezco muchísimo el compromiso que tiene con nosotros desde hace tiempo. Y ambos van a reflexionar sobre la dimensión de la obra y la creación artística de Titón. Y además tenemos el honor de contar con una de las grandes personalidades de la cultura española de prestigio universal, don Carlos Saura, que ofrecerá... Saura ofrecerá un testimonio personal de su amistad con Gutiérrez Alea. Como parte del homenaje y en el marco del ciclo clásicos modernos, mañana, el 20 de noviembre, se va a proyectar por primera vez en España y en exclusiva aquí en Casa de América, en nuestra sala de cine, la copia remasterizada de Memorias del Subdesarrollo, la obra maestra de Gutiérrez Alea y, por cierto, la primera película cubana que se exhibió en Estados Unidos después de la Revolución. La película se presentará mañana por José Luis Rebordinos, crítico, ensayista y director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y con la presencia también de Mirta Ibarra, que hará doblete en este homenaje. Gracias, Mirta. Así que gracias a todos por estar aquí. Gracias, por supuesto, a los ponentes y les dejo con Fernando. Adelante. Bien, buenas noches. Primero, agradecer a Casa de América por permitirnos estar aquí con ustedes, no para recordar a Titón, porque Titón está con nosotros, no solo con sus películas, sino con su legado y con todo lo que nos dejó. Creo que los tres vamos a hablar de, o vamos a dar testimonios, no solo Carlos. Y quiero agradecerle también a Teresa Toledo, personalmente, te quiero mucho, Teresa, por organizar este recuerdo de Titón. Esta Mirta, que creo que fue, todos lo saben, muy importante, no solo por todos los años que compartió con Titón en la intimidad y profesionalmente, sino porque Titón la quería muchísimo. Yo al final les voy a hacer una anécdota de cómo se expresaba ese amor. Para mí, personalmente, estar aquí con Carlos Saura me ha creado una emoción muy particular, porque yo no lo conocía personalmente, y siempre lo conocía a través de sus películas. Y ahí, antes de entrar, le pude dar un abrazo por todo lo que él, con su obra, ha significado, no solo para mí, sino para muchos cineastas cubanos, y para muchos espectadores cubanos. Sus películas, desde los golfos hasta las más recientes, no voy a hacer toda la historia, casi todas se han exhibido allá. Y no solo para mi generación, también los jóvenes, ya las tienen en su memory flash, sobre todo cría cuervos, no solo por la canción, sino por lo que esa película realmente expresa. ¿Qué nos ha legado Titón? Yo pienso que Titón nos ha legado en su obra una actitud ante la creación artística, pero también ante la vida como ser humano, que eso es, pienso yo, lo fundamental de cada artista, de cada creador, y que le da el sentido. Yo tengo una foto de Titón en el cuarto de mi casa, donde está él en un set de filmación, imagínense un set de filmación bullicioso, ruidoso, etcétera, y él está apartado, con el brazo izquierdo apoyado en una pared, el seño fruncido, se diría que estaba bravo, pero no lo estaba. Esa foto me la regaló Mérida, no recuerdo cuándo ni por qué, pero yo la conservé porque es ese tipo, es esa foto donde la cámara, el objetivo que lo tomó, desaparece, y está el momento vivo de ese recuerdo. Y está Titón solo, que no sabe que lo están fotografiando, en una actitud que pienso yo lo define a él, al menos como yo lo conocí, ante un momento de decisión, que es hacer una película. Y yo, si tuviera que definir a Titón con una palabra en mi recuerdo, sería con la palabra el rigor, el rigor, pero el rigor de la búsqueda, no el rigor académico, no el rigor de la disciplina, no el rigor de la escolástica, sino el rigor de la búsqueda. Y tuve esa oportunidad en una pelea cubana contra los demonios, una película muy particular de él, sobre la cual hablaré después. Creo que es Mirta Ibarra quien puede ahora realmente introducir todo lo que ella guarda sobre Tomás Gutiérrez Alea, nuestro querido Titón. Después hablaría yo y finalmente Carlos Aura también cerrará este coloquio y después si hay alguna pregunta, alguna intervención, estaremos aquí para hacerlo. Mirta, quiero decir algo solamente. Mirta nos regaló un libro que se llama Volver sobre mis pasos, donde es un libro muy importante, ahora se ha reeditado en Cuba, se va a lanzar en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. En este libro ella rescató toda la correspondencia de Titón, que por supuesto nosotros no conocíamos. Y ahí está recogido todo, todo, todo un periplo, toda una trayectoria de su pensamiento en la vida cotidiana y en la acción cotidiana ante la creación. Gracias Mirta por empeñarte en eso y por crear también, ahora, dilo. El Centro de Investigación y Promoción Audiovisual Tomás Gutiérrez Alea. Estamos en ese proceso. Gracias Fernando. Primero quiero darle las gracias a Casa de América, a su director, a Teresa Toledo que no sé cómo logra hacer estas cosas maravillosas y sacarlas de la manga así como por arte de magia y reunir a gente tan linda, ¿no? A Carlos porque le unía a Titón una gran amistad desde los años 50, es decir, mucho antes inclusive de la Revolución, cuando Titón fue a Italia e hizo un periplo conservando el pintor y conocí a Antonio, conocí a la mamá de Carlos, a Carlos, que después nos acogió también a Titón y a mí en su casa, nos filmó, lástima que las filmaciones esas no aparecen, tiene montones de fotos que algún día me las dará, me ha dicho. Ahí están las cartas de los años 60 de Titón a Carlos diciéndole, por favor, ven a Cuba, trae un proyecto, es un momento muy hermoso, puedes hacer la película que quieras, y hasta que logró que fuera, no me acuerdo si fue en los 80 o, la verdad es que no recuerdo, logró al fin que fuera, no a filmar, pero por lo menos a visitar Cuba. Bueno, yo la verdad es que he escrito algunas cosas porque me, primero no soy escritora, pero me pidieron que escribiera algo y así hay más coherencia, quizás en lo que voy a decir, que si me enredo a contar anécdotas de, para que no sea un anécdotario de la vida privada ni nada de eso. Pero empiezo diciendo que me han pedido que escriba algunas palabras sobre Titón y su obra. Ante todo, quiero recordarles que no soy crítica de arte, solo actriz y compañera de Titón durante 23 años. Quiero comenzar remarcando la importancia que tenía para Titón el cine en términos de recepción y comunicación, y su sentido de la responsabilidad como creador. Siempre pensó que una película no podía cambiar el mundo, pero sí contribuía a modificar en cierta medida la manera en que las personas miraban su realidad, al revelarle los aspectos y conflictos con todas sus contradicciones, las sombras, las luces, creía que podría sensibilizarles. Mostraba la realidad desde otro lugar, desde otros muchos lugares, y así le ofrecía nuevas y múltiples lecturas, que es lo que pasa en casi todas las películas de Titón. La obra de Titón trasciende en el tiempo por la profundidad y universalidad con las que enfocó los temas que más le preocupaban. Fueran actuales o históricos, siempre van a revelarnos aspectos que nos conciernen a todos, que el paso del tiempo nos hace resignificar y encontrar una conexión con el hoy. De ahí su vigencia. Me voy a referir a Fresi y Chocolate por ser una película muy cercana. Titón trabajó arduamente, como solía ser con todos sus proyectos, durante dos años consecutivos. Él pasaba cinco años, tres años, cuatro años haciendo un guión. Comenzó cuando Senel Paz le entregó el manuscrito del cuento El Lobo, el Bosque y el Hombre Nuevo, antes de ser enviado al concurso Juan Rulfo y ser premiado. Es decir, antes que tuviera alguna resonancia. Su desprendimiento y grandeza le llevó a no poner su nombre como colaborador en el guión para complacer la petición de Senel Paz. Me dijo Titón que al leerlo tuvo una inspiración. A partir de ese momento pensó que podía servirse del cuento para construir un guión que reflexionara sobre algunos aspectos que formaban parte de sus preocupaciones fundamentales. En algún momento me había contado que había asistido en la Universidad de La Habana a una reunión donde iban a expulsar alumnos por distintos motivos, entre ellos por ser homosexuales o católicos o apáticos. Salió de aquel lugar con una gran depresión que no podía olvidar. Es por eso que 20 años después retoma ese momento de los 70 cuando sucedieron estos hechos tan tristes, como una forma de hacer justicia y sobre todo para que queden guardados en la memoria y no vuelvan a repetirse. Por temor a, como dice el personaje de Sergio, en Memorias de Subdesarrollo, en el subdesarrollo no existe la memoria ni la capacidad para relacionar los hechos. Le interesaba además ofrecer lo que fue una constante en su pensamiento y su obra, mostrar la realidad desde su lugar más complejo, alejada de cualquier esquematismo. Recuerdo que cuando terminó la película me dijo, Mirta, es una pena que Néstor, Néstor Almendro, no haya podido verla. Independientemente de la polémica entre ellos a causa del documental Conducta Impropia que abordaba el tema del homosexualismo, Titón siempre le tuvo un gran afecto y respeto intelectual y se deprimió mucho con su muerte. La vigencia de la película radica en que tocó temas universales, siendo al mismo tiempo, en todos sus aspectos de identidad, una película muy cubana. Y su vigencia también radica en que habla de la tolerancia, que es realmente su tema principal. La intolerancia permea todas las situaciones en fresa y chocolate. Intolerancia frente al que es diferente o al que piensa con cabeza propia, como diría Diego. Y es su tema central a partir no solo de las situaciones que enfrentaban los homosexuales, sino también de la necesidad de una nueva mirada al exilio, que demandaba un diálogo con los que se habían ido o con los que decidían quedarse. Titón decía, entre comillas, la película trata de tender un puente con los cubanos que viven fuera de Cuba y también con los Estados Unidos. Por eso es tan importante que se vea en aquel país. Las relaciones de poder, otra constante en su obra, aparecen particularmente en fresa y chocolate a través de la censura de las obras del escultor. Vivimos en un momento histórico, es decir, universalmente, de mucha tensión en el mundo, donde la intolerancia juega un enorme papel frente a los diferentes por su orientación sexual o ideológica, los emigrados, los que profesan otra religión. Y en ese sentido, es de lamentar la vigencia de esta película. Titón fue un intelectual comprometido en todos los sentidos. Participó en todas las polémicas culturales más acuciantes que se producían en los diferentes momentos que le tocó vivir. Luchó porque no fuera una sola persona a la que decidiera qué tipo de cine hacer, la aprobación de los guiones, etcétera. Con su actitud, logró que se crearan los llamados grupos grupos de creación donde se nuclearon los cineastas cubanos según sus preferencias estéticas. Fue un hombre honesto y valiente, sin importarle los riesgos, pues nunca le interesó el poder, solo hacer el cine que quería. Cuando Memorias del Subdesarrollo no recibía el visto bueno para que se estrenara, ya que querían quitarle la frase a este pueblo, se ha acostumbrado a que piensen por él y aparece una valla con la foto de Fidel Castro, Titón les dijo que se hacían ese corte, que quitaran también su nombre, pues ya esa no era su película. Gracias a la visita del entonces presidente de la República, Osvaldo Dorticós, Alicay, que al ver la película salió emocionado diciendo es una película de la revolución, se pudo estrenar. Su mirada nada dogmática ni prejuiciada supo ver la grandeza y los valores del filme. Ese era Titón y ese era su cine, polémico, cuestionador, crítico y revolucionario, de acuerdo a lo que él consideraba que era ser revolucionario. atacó todo lo que creía que podía dañar el desarrollo de la revolución, los valores burgueses que subsistían dentro del sistema, la corrupción, el abuso de poder, las consignas, uy, qué difícil las hojitas, la indolencia que tanto daño nos hace, el burocratismo, el formalismo, el triunfalismo, pero también criticó la administración norteamericana, el bloqueo que aún perdura. Todo esto está en su cine, utilizando la metáfora, la mezcla de género, sirviéndose de una forma magistral del humor como instrumento de crítica, humor que recorre su obra a través de distintos diapasones, desde el humor negro hasta la sutil ironía, humor que está tan arraigado en nuestra idiosincrasia desde siempre y que a veces tanto nos ayuda. recuerdo esa frase de Jorge Mañach en indagación del choteo de 1928 donde dice el humor ha servido de amortiguador para los choques de la adversidad, de muelle para resistir las presiones políticas demasiado gravosas y de escape para todo género de impaciencia. Muy bueno. Un aspecto en el cual también trabajó a fondo la crítica. Sobre la crítica nos dice Titón, yo creo que la crítica si está bien hecha, si es profunda, nos ayuda a superar problemas y debilidades que tenemos, por lo tanto, nos hace más fuerte y menos manipulables. La inclusión del personaje de Nancy en Fresa y Chocolate que ya había interpretado yo en Adorables Mentiras de Gerardo Chijona resultó para mí un conflicto. Titón trató de convencerme para interpretarlo y yo, para no revelarle los motivos reales, le decía que tanto Diego como David eran personajes fuertes y bien desarrollados y Nancy no. Él me respondía que Nancy sería tan importante como ellos, pero mi negativa provenía de que no me sentía con fuerzas para actuar sabiendo que Titón estaba enfermo y debía operarse nuevamente. Fue gracias a Juan Carlos Tavío el que me convenció argumentando que yo no podía hacerle eso a Titón pues eso lo deprimiría. Acepté con la condición de que todas mis escenas fueran filmadas al final de la película. Este personaje que se incluye para complejizar el argumento, Diego, que era David, David, que era Nancy, pero también es importante remarcar que Nancy también es un personaje marginal. Con un nuevo tratamiento dentro de la cinematografía cubana pues el espectador se identifica con ella y la quiere. Este ser frágil al margen de la ley pues trafica con dólares cuando está prohibido, de dudosa moralidad, entre comillas, que busca un lugar en la sociedad, un amor verdadero y que al no encontrarlo se decide por el suicidio. Y aquí aparece el tema de la muerte también, otra constante en la hora de Titón. David irrumpe como una balsa a la cual se aferra Nancy para no naufragar, pero le afloran sus miedos a la soledad, a temer no ser amada por su pasado, por ser mayor que David y recurre al babalao, religión muy enraizada en nuestra cultura. Cuando interpreté a Nancy en Adorables Mentiras, le dije al productor antes de filmar que ese personaje era creyente por su contexto y por cómo estaba desarrollado. Le pedí que por favor buscara una virgen. Me contestó que ya era imposible. Decidí irme por todo el barrio a buscar la virgen. Ahora les voy a contar una anécdota porque esto es muy interesante. Me pongo por todo el barrio porque ya íbamos a filmar que faltaban unas horitas y yo sabía que este personaje era religioso. Y voy a como tres casas y cuando tocaba decía usted me prestaría a su virgen y me decía no, las virgen no se prestan. Y cuando dos o tres personas me dijeron las virgen no se prestan pues busqué otro argumento y voy para otra casa y le digo señora yo soy muy religiosa y yo si no tengo una virgen cerca no puedo actuar. ¿Usted sería tan amable de prestarme durante la filmación? Su virgen. Dice si mi hija cómo no si tú eres tan creyente te lo voy a preguntar. Y así se resolvió el problema de la virgen. La coloqué en la habitación y le encendí una vela. en fresa y chocolate tanto Diego como Nancy son creyentes y tienen sus vírgenes. Titón fue un cineasta de vanguardia formal y conceptualmente planteando siempre interrogantes con todas sus películas para que fuera el espectador el que buscara y encontrara sus propias respuestas. siempre se opuso al espectador pasivo y nos dice al respecto. Me interesa que el cine no solo sirva como medio de expresión sino también y de manera especial que sirva para entender mejor el mundo, para entender mejor la realidad y para ayudar al espectador a avanzar en ese sentido. tuvo que sufrir todo tipo de incomprensiones, se dudó incluso de su condición de revolucionario perdiendo casi la autoría de muerte al invasor durante muchos años pero para él la revolución estaba más allá de los impostores burócratas mediocres y oportunistas y nunca tuvo una actitud de resignación frente a los errores y problemas de nuestra sociedad ni siquiera tuvo resignación frente a la muerte. Ay, disculpe. Contra la cual luchó pudiendo entregarnos esas dos maravillosas películas Fresh y Chocolate y Guantanamera. Este año 11 de diciembre Titón cumpliría 90 años y he decidido porque lo tiene bien merecido crear el Centro de Investigación y Promoción Tomás Gutiérrez Alea para dar a conocer a profundidad la obra de este imprescindible cineasta intelectual cubano. En dicho centro depositaré toda su biblioteca papelería escritos cartas fotos de películas premios obtenidos etcétera con la finalidad de que tengan acceso todos los interesados en estudiar y conocer su obra y pensamiento. Muchas gracias. Aplausos Gracias por esta semblanza que solamente tú podrías haber hecho. Gracias. De verdad mira voy a cambiar el inicio de lo que yo iba a decir porque a mí me ocurrió una cosa ¿sabes qué? Yo fui a ver a Titón cuando ya Titón estaba bastante mal y estuve allí con él me acuerdo en la casa como tres horas y Mirta tú estabas por allá atrás dando vueltas etcétera yo recuerdo que Titón me decía estoy tratando llamaba a una muchacha que trabaja con usted mañana es el cumpleaños de Mirta y estoy haciéndole un cake una torta un pastel y ella no lo sabe es decir él todo el tiempo me estaba hablando de eso para mí eso fue realmente una imagen que siempre va conmigo de lo que significó de lo que tú significabas para él y bueno creo que ese ese amor está reflejado también en lo que has leído yo tuve un privilegio también en mi primera asistencia de dirección fue con Titón en el año 70 71 en la película una pelea cubana contra los demonios yo no tenía ninguna experiencia de cine no había estudiado solamente leído cosas etcétera pero práctica ninguna y fue con él y en esa película que tuve mi iniciación digamos era una película muy compleja una película de época ubicada en el siglo 17 una película muy dura que narraba el enfrentamiento entre la libertad y el dogma pero a través de la historia Titón estaba obsesionado con esa película y con cómo llevar a una imagen todo un concepto que se expresaba en la historia de Cuba y por supuesto yo ante eso era una esponja yo no tenía ninguna experiencia y cada vez que podía claro éramos varios asistentes yo iba a sus ensayos con los actores Titón trabajaba mucho con los actores le daba mucha importancia para él era fundamental que el actor llegara justamente al set con el personaje realmente preparado la búsqueda de la música de la época que no hubiera ningún tipo de gazapo en la reconstrucción histórica etcétera recuerdo que por lo menos cuatro noches durante el periodo de preparación teníamos una proyección con películas escogidas por él donde nos mostraba justamente lo que él no quería que se hiciera en esta película luego las discutíamos no eran solo las películas era también la literatura nos daba textos del estructuralismo sobre el concepto del vestuario a través de Hollywood en fin fue para mí una escuela una escuela y para todos los que los que estábamos ahí a mí me me tocó ocuparme del vestuario les voy a explicar después cuál fue para mí esa experiencia fundamental en una anécdota concreta pero yo como sabía que tenía que venir aquí hoy volví a ver la película yo hacía mucho tiempo que no la veía restaurada no la vi la vi ahí en ahora en Valencia en un ordenador lamentablemente pero bueno no sé me trasladó en el tiempo y yo cuando eso tenía veintitantos años y era una película muy importante para Titón pero fue una película que en su momento no fue entendida la película no fue mal acogida por los críticos pero los críticos dudaban los desconcertaban no acababan de emplazarse frente a la película y los espectadores por supuesto al ser una película con muchas metáforas muy conceptual pues se alejaron se alejaron de ella vista hoy la película efectivamente es desigual desequilibrada cosa curiosa en el cine de Titón que siempre de una puesta en escena con una tersura de fábrica muy cuidada y muy preparada y muy bien llevada y ahí hay realmente una vibración que pienso yo era el estado de ánimo de Titón en ese momento y eso que tú has reflejado también que lo llevó a él a hacer fresa y chocolate porque vivió una depuración de homosexuales en una universidad cubana le estaba ocurriendo a él en ese momento era año 70 que ocurría en Cuba en el año 70 aunque la película estuviera ubicada en el siglo XVII había fracasado la zafra de los 10 millones que era un un gran sueño digamos de convertir al país a la aceleración económica a partir de eso y fue un fracaso absoluto ya desde un poco antes en el 68 con la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia que recuerdo que popularmente se pensaba que no que Cuba no iba a apoyar eso y sin embargo si hubo al final un apoyo del Estado eso significó realmente un momento de dudas y ya había empezado las unidades de militares de apoyo a la producción donde realmente se cometieron muchísimos errores llevando homosexuales religiosos gente de una distinta opinión y comenzaba lo que se conocía como el quinquenio gris todo esto ubicado también en la confrontación de Cuba con Estados Unidos para poder mantener la revolución el bloqueo etcétera es decir había realmente un escenario muy complejo donde internamente se estaban cometiendo errores se estaban comenzando a expresar muchísimo más los elementos dogmáticos elementos de burocracia elementos de marginación y de exclusión que estaban en la propia historia de la película vista la película hoy yo tengo la la confirmación de que no es una película coyuntural titón no hacía cine por coyuntura no estaba haciendo esa película para que se hiciera una lectura únicamente asociada a la realidad cubana del momento pero si él estaba expresando lo que él tenía como disyuntiva en ese momento a través de una historia mucho más conceptual que tenía que ver con las expresiones de la intolerancia y la libertad de pensamiento a lo largo de la historia de nuestro país y como eso se confirmaba en el sentido de que sí de que el espíritu revolucionario el verdadero espíritu revolucionario era el que tenía que prevalecer y que eso no se podía no se podía no se podía perder entonces eso a mí visto hoy la vista hoy la película más allá de su de sus logros estéticos me confirmaba me confirma una vez más la actitud honesta de titón en cada una de sus películas no hay una sola película que no responda a una necesidad de comunicación no sólo de búsqueda estética sino de comunicación y de participación en la realidad del espectador al que estaba dirigida esa película ese espectador activo que siempre buscó que conceptualmente definió muy bien en su libro Dialéctica del espectador y una pelea cubana contra los demonios fue mi única experiencia con él después yo no trabajé más con él pero para mí fue fundamental fue fundamental creo que no he tenido otra experiencia quiero decir como asistente como la tuve con él primero porque constantemente él nos transmitía el intento de atrapar en una síntesis la profundidad que solamente permite la expresión artística del espíritu y la identidad de nuestra nación era una película realmente con una verdadera ambición de atrapar toda nuestra historia y su protagonista Juan Contreras interpretado por Raúl Pomares para mí resulta muy muy particular y muy sintomático del concepto de Titón no de la tolerancia sino de la libertad el protagonista de la película Juan Contreras un hacendado que se debate por supuesto en el enfrentamiento al dogma de una sociedad cerrada simbolizada por el padre Manuel que es un cura un dogmático o en fin y la libertad de pensamiento y de los sentidos subrayo de los sentidos fíjense que era una época también en Cuba en que los sentidos estaban siendo juzgados a través de una moral realmente caduca y se aspiraba a la creación de un hombre puro que no se podía contaminar con lo que forma parte de la vida y este Juan Contreras es todo lo contrario defiende la libertad del pensamiento pero también la libertad de los sentidos la idiosincrasia sensual del cubano y ahí que esta película sea muy importante yo creo que hay que realmente estudiarla para mí y es un hacendado que está de parte de los desclasados de los pecadores de los contaminados de los que no tienen nada que perder y no esconden nada detrás de la doble moral hay una escena fundamental en la película a mí me yo no la recordaba es decir yo recordaba la filmación porque fue realmente un aquelarre pero vista hoy es muy una escena fundamental en que Juan Contreras abre las puertas de su hacienda a los proscritos a todos estos pecadores y su casa se convierte en una orgía de los sentidos de los excesos pero sobre todo de la libertad sin moralismo y a partir de ahí él abandona todo y va a buscar sus respuestas a tantas preguntas que tiene y dónde las va a buscar a un prostíbulo y en ese prostíbulo el personaje se llamaba así me permiten que lo diga la gran puta interpretada por Verónica Alín quien acrisola en una hoguera de manera subliminal toda la historia pasada presente y futura de Cuba es la gran puta quien lo acrisola le cuenta no las respuestas sino las preguntas se dice las preguntas no las respuestas y aparecen muchas imágenes muchas imágenes que de aquí no las cuento tienen que verlo y de ahí sale este personaje surgiendo surgiendo de de una laguna que recuerde un poco a las lagunas del Dante desnudo pero purificado purificado para forjar y participar en el tejido de esa historia pasada presente y futura pero participar pero participar limpio sin dobles morales sin prejuicios sin dogmas sin intolerancias como un iluminado yo siento que Titón se identificaba mucho con ese personaje y con la película Titón se sentía muy muy cerca de ese personaje es curioso porque también es la única película que yo recuerde que Titón maneja mucho más el lenguaje de las metáforas y de los símbolos él va derivando un poco más a un cine de narración digamos realista clásica donde la conceptualización surge de la historia pero no a través de la puesta en escena y realmente aquí es donde él realmente es una película atípica de él es curioso porque el final de la película también confirma esta idea que a mí se me confirmó y se me reveló ahora con esta visión de la película porque hay otro personaje un coprotagonista que está interpretado por Reynaldo Miravalle es un gran actor cubano que es el portugués y el portugués es un contrabandista ajeno por supuesto a todo lo que es el dogma de la iglesia etcétera y por supuesto Juan Contreras termina eliminado asesinado ejecutado por la reacción la parte reaccionaria y el portugués en una escena muy sorprendente revive resucita a través de otro personaje que es digamos el bobo del pueblo que le crea una corona de flores él resucita y es el digamos el que tiene y cierra la película con la continuidad de lo que va de lo que va a pasar yo creo que ver otra vez la pelea cubana contra los demonios que yo la viví de cerca y es algo que siempre va conmigo me ha servido para confirmar que Titón siempre mantuvo una actitud en cada una de las películas y que una una película es la continuidad de la otra justamente una película películas que más que buscar las tolerancias buscan más la lucha contra la intolerancia porque Titón en su vida práctica y hubo muchas discusiones que no son tema aquí de esta de esta mesa a lo largo de la historia del cine cubano en las que Titón participó y todos participamos Titón siempre fue un cineasta comprometido con nuestra realidad no fue un cineasta militante eso sí Titón no era un militante porque no pertenecía ni al partido ni a ninguna organización pero Titón sí estaba comprometido con un principio que era el de transformar es decir la creación la idea de crear esa sociedad más justa esa sociedad de justicia de plenitud que fue una aspiración desde el año 59 pero y en su práctica esa ese apoyo también estuvo expresado como Juan Contreras lo hacía en una pelea cubana contra los demonios en en sus apoyos y en sus amistades Titón siempre apoyó a Nicolásito Guillén Landrián a Sara Gómez a Juan Carlos Tavío trabajó en la pelea cubana con Vicente Revueltas Pepe Triana algunos de ellos considerados bueno como no no participantes activos otros emigraron pero Titón siempre estaba eh eh junto a ellos los los hacía participar los quería los admitía nunca los excluyó frente a lo que estaba ocurriendo y en medio de esa historia que arrastraba que nos arrastró a cada uno de nosotros Titón siempre buscaba ese equilibrio de la balanza tan difícil frente a situaciones que a veces no tenían una solución inmediata hay una una novela para mí emblemática de un escritor cubano ay Dios mío ya yo no uso esto es mi hijo yo no estoy acostumbrado a usar teléfono lo uso aquí nada más en Cuba yo no tengo pero ya me ha pasado y y por dónde estaba yo ah ya la novela de Alejo Carpentier el siglo de las luces una gran novela que un poco tiene que ver también con con Titón ¿por qué? porque ahí hay tres personajes que para mí son también personajes muy complejos que cuando llega justamente los ecos de la revolución francesa a Cuba esto Carpentier lo narra a través de una prosa realmente poética y extraordinaria hay tres personajes que se dejan arrastrar por la marea de la historia y de la revolución uno de ellos es Víctor Hux por supuesto que es el que trae la revolución y la guillotina y otro es bueno Esteban uno de los el primo de Sofía que reciben a este a este revolucionario que llega de Francia se incorporan y y también Sofía pero como terminan ellos tres cuando la revolución deja de ser justamente ese sueño y su práctica empieza a dejar que desear Víctor Hux se convierte justamente en el dogmático el todo lo contrario de lo que podía ser justamente el que lleva la idea del dogmatismo a un horizonte sin salida Esteban es el desencanto y Sofía que ya no cree en esa práctica pero sigue siendo revolucionaria es Sofía el personaje de la mujer que recuerdo cuando en España justamente donde termina la novela empieza una revuelta Esteban no quiere salir a la calle y Sofía dice no me importa lo que pase yo voy a salir y está allí otra vez yo siento que Titón ante cualquier situación que reclamara su participación él estaría ahí presente con su cine no estoy hablando de otra cosa y lo veo muy identificado con esa definición de los procesos históricos y revolucionarios que Alejo Carpentier tan sabiamente supo reflejar en su película Titón dijo una vez en una entrevista a Rebeca Chávez que la revolución es un guión perfecto pero su puesta en escena deja mucho que desear es verdad a nosotros nos pasa mucho cada vez que vamos a hacer una película no somos perfectos ahora la anécdota Titón está obsesionado con esta película con el vestuario él quería que la gente de pueblo y los personajes más pobres incluso los personajes también de la clase de los hacendados etcétera como era un lugar todavía muy pobre la ropa tuviera el uso ese uso verdadero del día a día y no como vemos en muchas películas que bueno lo manchan un poquito pero la ropa está acabada de confeccionar para la película y eso fue un proceso de búsqueda muy intenso que llevó como tres meses de todo tipo se convocaron diseñadores proyectistas vimos películas recuerdo que en aquel momento había un ministerio que era el ministerio de bienestar social que recogía ropa reciclada como hoy y se pensó que con esa ropa reciclada se podía hacer para que ya tenía el uso no funcionó y se empezaba que no y por fin se hicieron unos diseños y con una tela que pensábamos que se podía deteriorar se hicieron los diseños y yo estuve recuerdo cerca de 20 días en un taller viendo como se hacían esas confecciones de acuerdo a los diseños y tratando de velar por la visión del director y que eso tuviera justamente lo que Titón nos había indicado cuando ya yo pensé que eso estaba se lo advertí le dije mira Titón es hora ya de que lo veas para ver ya se habían confeccionado como 300 vestuarios y recuerdo que la mañana siguiente él fue él tenía otra reunión estaba muy apurado entró al taller vio todo se paró y dijo esto es exactamente lo que no queremos para mí eso fue yo recuerdo que bueno él se fue y yo pensé en ese momento bueno mira es un fracaso yo no sirvo no entiendo no sé cómo hacerlo yo tenía una novia en aquella época y estaba citado en un parque con él y yo no hablaba y al día siguiente me presenté por la mañana a la Titón llegaba era muy puntual él era el primero y yo ese día estaba a las 7 de la mañana esperándolo a la entrada de su oficina él me vio se sorprendió y me dijo que lo haces aquí le dije no Titón quiero hablar con usted me dijo bueno pasa y ahí le conté le dije no mire me voy de la película yo no sirvo no creo que y él me miraba a mí no se me olvida el rostro de Titón y cuando yo terminé me dijo tú no te vas porque yo igual que tú no sé cómo hacerlo estamos en una búsqueda y el cine es una búsqueda eso para mí quedó como siempre como no como un credo porque las circunstancias siempre cambian y una película no es igual que otra pero si una actitud y ante la creación uno no tiene siempre las respuestas la creación artística es una búsqueda una búsqueda siempre y a veces uno acierta a veces no pero lo que uno no puede es perder la intensidad de esa búsqueda ese es el rigor lo otro puede ser facilismo y por eso me vino a la mente y lo traje aquí solamente para leerlo porque también en este tiempo leí que otro gran cineasta Martin Scorsese había recibido el premio aquí y en su discurso realmente dijo cosas que a mí me recordaron a Titón Scorsese logró que se restaurara la copia de memorias del subdesarrollo Titón es un cineasta que para los críticos y en Norteamérica y la presentó y de pronto había como una coincidencia en las cosas que él en su pensamiento y que puede ser también el pensamiento de Titón lo cito si textual dice es de vital importancia mantener el arte en un lugar de honor y estima en nuestra cultura es aún más importante respetar la libertad de elección pensamiento y acción que conduce a la creación del arte y darles a los jóvenes la confianza y la capacidad de trazar su propio camino en la vida para que sean capaces de no dejarse llevar por todas las consignas y los ganchos comerciales a mí eso Titón me lo enseñó cuando yo era joven para que puedan ver el camino que conduce a su propia luz interior creo que esa era la luz interior de Titón que emanaba y concluyo entonces con otra cita que si tiene que ver con el Titón y esta pertenece a Teresa Toledo y en un artículo que ella escribió realmente definió y yo lo hago mío a Titón de la siguiente manera Tomás Gutiérrez Alea desarrolló su obra en su país del brazo de la época que le tocó vivir en un contexto en permanente convulsión social y política libró todas sus batallas hasta el final de su vida y podría afirmarse que fue por ética por coherencia por sentido de la pertenencia por amor a la esencia de un sueño personal y colectivo su país siempre fue el espacio de su memoria la mayoría no soy absolutista de los cineastas cubanos tenemos eso como un legado de Titón para nosotros entonces Carlos Saura siempre fue un amigo mítico de Titón para los que no compartíamos esa amistad pues si sabíamos que Carlos Antonio Saura los unía el cine pero una amistad muy profunda Carlos bueno pues no sé buenas noches a todos yo es que me he quedado claro yo al lado de la sapiencia de Fernando de Mirta que han convivido directamente con Titón en su trabajo en tantas cosas sobre todo todo lo que tú has expresado de sus películas yo no estoy capacitado casi para hablar de ese aspecto no puedo hablar más que de de mi amistad con él lo primero decir que era un seductor cuidado eh que esto no se ha dicho era muy guapo tenía los ojos azules y encandilaba todas las chicas que veía cuidado y una de ellas evidentemente es Mirta con la que se quedó verdad pero es que eso hay también la frivolidad es parte de la vida o sea que que no solamente que fuera un intelectual un hombre que es verdad yo es que cuando lo conocí cuando al principio que era los años 50 apareció por Madrid se quedó en casa a vivir porque a mi madre le cayó muy bien y entonces yo te digo de verdad venía de Italia de las escuelas experimentales de Italia y la verdad es que venía hecho un comunista convencido ¿verdad? un comunista de verdad pero duro y yo que entonces no era tan comunista porque nunca lo he sido yo tampoco he pertenecido a ningún partido nunca jamás pero yo presumo de haber sido un anarquista aragonés que quiere decir que no puedo pertenecer a ningún partido porque pertenecer al partido anarquista supondría una traición a mis principios no bueno o sea partiendo de esta base éramos muy diferentes es verdad pero él era muy serio siempre es verdad muy serio muy profundo muy intelectual muy se habían leído todos los libros de no sé de comunismo se lo sabía todo era un experto bueno y tuvimos una amistad muy estupenda muy amable muy divertida y hablamos mucho de cine y tal y se marchó a Cuba ¿no? porque decía que era su tenía que volver a Cuba que era su obligación él era cubano estaba haciendo algo muy importante en Cuba y tenía que ir a Cuba bien y se marchó a Cuba y cuando volvió al cabo de no sé qué año sería ¿no? de repente aparece un día por casa ya va a timbre y lo veo vestido de militar vestido de 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 revolucionario totalmente ¿no? digo venía con ese cometido estaba muy preocupado por los que se habían ido a Inglaterra a Francia estaba preocupadísimo ¿no? y bueno a mí me ha parecido que entonces realmente él era todavía más dogmático ¿no? fuimos a casa de amigos y estaba indignado del capitalismo de mis amigos estaba indignado y yo dije chico chico tranquilízate un poco porque 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 este es otro país no es Cuba ¿verdad? yo comprendo que no te guste yo me acuerdo que un día en casa de un amigo mío que es un uro es una persona maravillosa que es Alberto Portera de repente dijo yo no puedo no soporto esto y ha dicho todo el mundo esta forma de vivir ¿cómo vivís? pero qué maravilla y yo qué y yo dije chico tranquilo tranquilo bueno se debió tranquilizar bastante claro hay un aspecto en su cine que a mí me parece que es fundamental y es que así como yo estaba tratando de alguna manera de colaborar de ayudar de hacer algo en contra de Franco de la guerra civil claro lo de tomar utilizar esto lo contrario estaba tratando de demostrar que la revolución cubana que no había nada en el mundo mejor que la revolución cubana y que no había existido jamás algo parecido y esto ha sido su cometido la verdad es que yo he sido muy fiel a eso y yo he sido relativamente fiel también a mi postura antifranquista por supuesto pero yo me he diversificado mucho más que Tomás porque me parecía que una vez cumplido una etapa digamos política entre comillas ¿verdad? yo necesitaba una libertad mucho mayor y hacer otras cosas diferentes a las que estaba haciendo creo que ese proceso también lo tuvo lo tuvo lo tuvo Titón yo las otras veces que lo he visto ya de vez en cuando en algún festival en Cannes en Venecia por ahí San Sebastián no sé yo he visto una evolución muy grande en Tomás muy grande muy grande una forma de ver las cosas con una mayor parsimonia no sé con un concepto mucho más amplio eso que hablaba de la libertad claro él estaba muy indignado siempre estaba muy indignado con la persecución absurda de los homosexuales y de los problemas religiosos sobre todo con los homosexuales porque claro teníamos amigos comunes como Fernando Cabrera que tú has nombrado que era un amigo maravilloso un tipo fantástico era homosexual y que decía yo soy revolucionario soy cubano y estoy indignado porque están persiguiendo a mis amigos los meten en la cárcel les pegan en fin o sea que es verdad que realmente ha habido una evolución muy grande y a todo esto en un momento determinado pues él estoy dando un salto mortal quizá antes ya me había ofrecido cuando vino vestido de militar tal y cual me dijo oye si tú porque yo había hecho los golfos y me había cortado la película 15 minutos yo estaba desesperado digo aquí ya no se puede hacer nada en este país me voy a donde sea a hacer cine y me dijo pues mira vente a Cuba y yo le dije hombre yo estaba encantado de irme a Cuba pero surgió ya otra película otros problemas y además pensé que es la carta del 60 del libro si no lo sé verdad yo te invita te invita bueno pues seguramente claro porque pero yo la verdad es que también pensaba un poco como él pensaba que que mi obligación de alguna manera y quizá mi comodidad todo hay que decirlo era hacer cine en mi país era la cultura que yo conocía es lo que me interesaba a mí hacer entonces continuaba haciendo cine y por suerte he podido hacer bueno no quiero presumir pero ya tengo más de cuarenta y tantas películas que no está mal para una persona que tiene cuarenta y tantas películas y siete hijos o sea que bueno eso sí con cuatro mujeres o sea que no no he castigado demasiado al género femenino bueno bueno tuve la oportunidad de ir a Cuba porque tenía muchas ganas de ir a Cuba porque mi hermano iba Antonio iba y venía con facilidad a Cuba porque mi hermano yo creo que era del partido comunista tenía yo creo que tenía carne era comunista me convenció y yo pues no bien y en Cuba pues la verdad es que me encontré con una ciudad un poco destruida con la gente maravillosa encantadora pero con una ciudad que parecía que había que había una guerra que había habido una guerra allí de cómo estaba la ciudad y bueno y estaba un poco deprimido también yo y estaba un poco deprimido también Titón un poco estaba preocupado yo recuerdo que además lo que no sabía es que Tomás era un experto en música sabía muchísimo de música tocaba el piano esto no se ha dicho tocaba el piano y muy bien yo lo estaba escuchando y recuerdo que estaba muy preocupado con porque lo habíamos llevado unos discos de Sebastián Bach no se escuchaba porque en aquella época en Cuba nosotros llevábamos cuando íbamos a Cuba llevábamos medicinas llevábamos discos llevábamos libros porque no había nada en Cuba en esa época pero todo esto se ve que ha evolucionado muchísimo evidentemente Cuba no debe ser la misma no tengo ni idea supongo que ha cambiado muchísimo y más cambiará porque es natural pero lo que está claro es que es que Cuba es un país maravilloso con una con una cultura extraordinaria con unos escritores maravillosos con unos cineastas fantásticos como Tomás Gutiérrez Alea y con una música espléndida hasta el punto de que yo hace años se me ofreció la posibilidad de hacer una película sobre la música del Caribe un poco una idea un poco más generalizada solamente en Cuba ¿verdad? y fuimos a Estados Unidos a ver qué posibilidades había y allí estaba Baceria Cruz y Pacheco me acuerdo que nos dijeron si trabajáis en Cuba o con gente de la Cuba fidelista os haremos el boicot y os haremos no podéis sacar nunca la película en el mundo y no pudimos hacer la película por eso porque yo insistí en la necesidad de trabajar con con evidentemente ¿no? con artistas cubanos que eran una maravilla ¿no? y además siempre recuerdo esta canción de la revolución que ha sido parte de mi juventud las canciones sobre Che Guevara o sobre no sé tantas maravillas que había ¿verdad que sí? una maravilla esa época también bueno no sé a lo que voy a decir ya es que tengo todavía en la cabeza el proyecto de hacer algún día un musical dentro de Cuba con los cubanos y estaba a punto de hacerlo ¿no? y es uno de mis sueños porque a mí la música cubana me ha parecido una maravilla creo que además tiene una cantidad de posibilidades nuevas ¿no? y de de perspectivas diferentes de como está pasando un poco en el flamenco ¿verdad? esa especie de fusión de cosas y dicho esto pues nada que desgraciadamente vi un poco la enfermedad de Tomás la viví también un poquito contigo también y con Tomás él era muy sincero él sabía muy claramente lo que tenía que se iba a morir y a mí que yo me deprimé muchísimo y nunca lo olvidaré ¿no? bueno dicho esto pues no puedo decir mucho más pero que no quede la idea de tristeza con Tomás ¿no? que yo creo que debe quedar una idea de plenitud ¿verdad? y de optimismo y de fuerza y de trabajo ¿no? y de voluntarismo ¿no? o sea que da viva Tizón y viva Cuba muchas gracias Carlos y ojalá su sueño de filmar en Cuba sobre la música cubana se dé cuente conmigo conmigo he estado pronto cuente conmigo muy bien que canto y me gusta cantar bien no sé qué tiempo tenemos de todas maneras si hay alguna pregunta la hacen yo tengo una pregunta para Mirta si no hay ninguna pregunta por favor bueno hago la pregunta Mirta y después continuamos había dicho bueno que Tizón ensayaba y ensayaba mucho con los actores yo lo vi en la pelea cubana que lo hacía muchísimo y también lo hacía el día del llamado es decir el día del rodaje él necesitaba trabajar con los actores previamente y ahí entonces era que él definía la puesta en escena yo no recuerdo a Tizón con un guión técnico aunque lo hacía lo hacía así pero era muy muy elemental pero él iba a improvisar no él hacía el guión técnico por ejemplo por la noche o el día antes y dónde iba a colocar la cámara cómo se iban a mover los actores pero cuando llegaba al set pues entonces le decía por ejemplo a Mayito donde tú crees que sea mejor primero le decía a los actores muévense libremente entonces nosotros nos movíamos haciendo la escena y después que nos movíamos le decía a Mayito bueno Mayito ¿qué tú crees de eso? ¿qué tú crees? entonces Mayito decía no, no, no déjame poner la cámara para acá mira dile que se ajusten un poquito para acá un poquito para allá pero no era ese esa camisa de fuerza de tienes que ir hasta la ventana mirar por afuera no, no, jamás había esa libertad de movimiento que yo creo que eso es lo que hace como que la película fluye los movimientos de los actores ¿no? y también él se ensayaba primero las escenas fundamentales las escenas que quizás eran las más difíciles y las que definían de alguna manera las características del personaje y ya las otras no, no las ensayaba pero después cuando ya iba a firmarse bueno pues ahí sí se ensayaba de nuevo pero con esa con esa libertad ¿no? aunque hubiera por la noche yo lo veía que hacía cuando llegaba allí yo veía que bueno Mayito dime ¿dónde pongo la cámara? ¿cómo se mueve? a ver muévense libremente a ver ¿qué harían ustedes? a ver y a partir de ahí que eso hace que el movimiento tenga una una soltura que fluya orgánicamente ¿no? ¿y cómo equilibraban ustedes el trabajo profesional e íntimo? el trabajo profesional y y el íntimo y el íntimo porque ustedes firmaban y llegaban a la casa y se vayan ahí como una de las cosas más difíciles es convivir con una actriz te lo digo por experiencia ¿eh? que es muy difícil convivir con una actriz sí no es difícil convivir con un director porque cree que en la vida diaria te tiene que dirigir todo lo que tú haces también entonces tú tienes que estar continuamente diciendo no estamos en el set no estamos en el set eso es así porque el director el director no deja ser director nunca una mujer fuerte cuidado con ella que es una mujer fuerte está clarísimo si no hubiera sido una mujer fuerte no hubiera estado 23 años con Tito hay que ser una mujer fuerte y con criterio para estar al lado de Tito si no los hombres en sentido general hay que ser fuerte y tener criterios y todo porque si no te dirigen las 24 horas te dirigen el set te dirigen en la casa y no tienes el espacio que tú necesitas para tener también tus iniciativas oye que es difícil vivir con un director las mujeres al poder por eso yo dije que en la entrevista que había que tener un equilibrio es como ir por una cuerda floja donde no te puedes ir por acá y sentando las bases todo el tiempo tirando las cartas y diciendo las cartas sobre la mesa y puntualizando siempre no pero ciertamente es decir trabajar con la familia en un set es difícil porque te crea cierto compromiso no es lo mismo pero Titón era muy riguroso mira cuando me iba a ver al teatro y estaba mal salía y decía que te parecía estabas espantosa o sea que era aplastante desde ese punto de vista varias veces y luego que hacías tú después de eso me lo decía así estás mal estás mal y la obra está mal y iba a ver un roche con una película y me decía ese hombre el que trabajaba conmigo ese hombre nunca será poeta no tiene una mirada de poeta porque para él los ojos era lo más importante del actor era cómo miraba cómo miraba él se enamoró de los ojos de Jorge Perugorría que recuerdo cuando estábamos haciendo las pruebas que la vimos en la casa me dice pero qué joven es pero me gusta cómo mira y yo le decía bueno pero envejecelo pero cómo porque aquí envejecer alguien se nota enseguida bueno pero si se afeita la cabeza si se pon los espejuelos bien feos espejuelos que ellos usaban pero él la mirada era lo más importante para él y por eso te digo que a veces era que iba a ver una película que yo había hecho con otro director y hoy por Dios sí 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 ahora me asaltó una duda él te criticaba cuando tú actúas en el teatro y él no te dirigía sí pero cuando él te dirigía te daba mucha seguridad me daba seguridad si estaba bien si estaba bien pero por lo general parece que estaba bien porque yo era la que creía que estaba mal y él me decía que no que estaba bien eso me pasó hasta cierto punto te digo que yo le yo terminé llorando en la escena porque le digo dame otra dame otra dame otra toma habíamos hecho una sola toma porque había una escasez de película tremenda en aquella época dame otra toma me dice no es que estás bien y yo estoy complacido con la escena pero acuérdate que hablábamos de que habíamos sentado las bases de que otra actriz si se lo pide quizás le hubiera dicho sí le voy a dar otra toma pero mira yo yo terminé llorando toda en el baño o en el maquillaje porque yo me sentía muy insegura en aquella época era mi primera película y él me daba seguridad llegábamos a la casa y me decía concéntrate que tú estás muy bien estás de premio y efectivamente bueno gané el premio con esa película así que él tenía toda la razón pero hay algo muy bonito que es que esa fue la primera película que tú haces un protagónico con él sí y ustedes ¿cuánto tiempo llevaban ya juntos? diez años es decir que esperaron diez años sí yo hacía mi teatro y él hacía su cine eso era como muy compartimentado todo ¿por qué? y por el miedo yo tenía terror y después yo pienso que para la relación nuestra fue maravilloso realmente porque se profundizó mucho la relación es decir a partir de de la experiencia con hasta cierto punto donde yo gano el coral y él me da realmente una seguridad porque me decía estás muy bien estás de premio y efectivamente yo estaba muriéndome del miedo y la película también gana el coral entonces ya a partir de ese momento aunque yo no trabajara él me daba los guiones ¿qué tú piensas de este guión? es decir la relación fue mucho más profunda desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista también íntimo ¿no? porque ya discutíamos de sus películas que antes no hacíamos porque realmente no lo hacíamos y ya discutíamos aunque yo no trabajara yo iba a la película yo me sentaba por allá a mirar y después él me pedía opiniones ¿cómo viste la escena? ¿cómo esto? realmente fue un salto cualitativo ¿no? muy fuerte hay un libro muy interesante que se llama Los filmes que no filmé que son unas entrevistas realizadas por Silvia Oroz sobre múltiples proyectos que Titón no pudo llegar a realizar sí eso él lo conversó contigo alguna vez sí como todos esos proyectos que tuviera mira tenía el de el de Sancho Panza y que era el Quijote y Sancho Panza que era muy interesante ese proyecto tenía otro de una periodista que hacía y ese lo fue desarrollando conmigo yo lo fui desarrollando el argumento con él que era una periodista que está haciendo entrevistas de todo lo que está mal hecho ¿no? de todas las cosas que ve que 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 están mal ¿no? tenía es que tenía bueno es que yo no recuerdo tenía ah bueno Los paraísos perdidos sí los pasos perdidos no Los pasos perdidos pero también Los paraísos pero es así creo que no se llegó a hacer pero pero se vendió el guión que era de Juan Carlos y de sí Los pasos perdidos él realmente demoró mucho en que los 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 permisos que lo tenían los americanos volvieran a y cuando volvieron me dijo ya no me no le interesa ya no me interesa pero tiene muchos otros proyectos ahora en este momento no recuerdo pero realmente había mucho pero ese de Sancho y y esa que se llamaba algo de izquierdo ¿cómo se llamaba? Inocencia 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 creo que eso era maravilloso creo que ese guión él lo empezó a trabajar con Guillermo Cabrera Infante con Guillermo Cabrera Infante por un personaje de la isla de la juventud que quería arreglar el pueblo el solo el solo quería hacer una carretera que llegara hasta el mar el solo quería hacer entonces el personaje era increíble porque por ejemplo se hizo o le hacía a la gente una pata pero con de palo para poder caminar el que no tuviera le faltaba una pierna se hizo con teclas de piano una dentadura para él porque no tenía dentadura porque todo esto es en los años 50 que va en él y a Isla de Pino y este personaje era una locura total porque inventaba cosas para solucionar los problemas a todo el mundo ese era su y entonces trató de atraer a la gente pero en un momento determinado la carretera era tan larga que se fue quedando solo y se fue quedando solo en su proyecto entonces era muy interesante y lo